El verano pasado ya protagonizaron una de las historias de amor más comentadas y ahora vuelven a la carga. Después de estar meses distanciados, Hugo Silva y Marta Guerra se han paseado por Madrid con una actitud de lo más cariñosa. Aunque parecía que su relación se había enfriado, su paseo por las calles de la capital han disipado las dudas. Tal y como ha mostrado la revista Que me dices, Hugo y Marta han derrochado amor durante un relajado día por el centro de Madrid. En las imágenes ambos aparecen sentados tomando algo en un local madrileño. Allí, juntos y mimosos, intercambiaron decenas de miradas, cómplices y gestos cariñosos. Así, los actores continúan con su historia de amor y parece que cada vez están más enamorados, aunque eso sí, celosos de su intimidad. Hugo y Marta se conocieron trabajando en 2010 cuando ambos participaron en la serie Karabudhan, pero no fue hasta la película Mi gran noche de Alex de la Iglesia cuando dicen que saltó la chispa entre ambos. El último trabajo que han compartido es en la serie El Ministerio del Tiempo, donde Hugo da vida a Pacino y Marta colaboró en un episodio dando vida a Juana.